Hojas de mango, un sagrado remedio que poca gente conoce y es 100% natural. Como hemos informado en videos anteriores, al mango se le atribuyen un sinfín de propiedades medicinales, ya que es rico en vitamina A, C y E, magnesio y potasio, entre otros muchos nutrientes. Sin embargo, no solo esta fruta es buena para nuestra salud, sino que también sus hojas tienen increíbles cualidades sanadoras. Además, en muchas situaciones, las hojas de mango pueden ser más efectivas que la misma fruta. Si te interesan los temas sobre salud y quieres seguir recibiendo más consejos como este, dale like al video, suscríbete al canal y luego activa la campanita, de esa manera recibirás todos los consejos que te gustan. Si deseas mantener tu salud en buen estado y por mucho tiempo, con las hojas de mango puedes lograr mantenerte lejos de los médicos. Ellas contienen nutrientes muy importantes y de igual forma, están compuestas por elementos terapéuticos y medicinales. Las hojas de mango son ricas en vitamina C, B y A y también son ricas en varios otros nutrientes. Tienen poderosas propiedades antioxidantes, ya que contienen un alto contenido de flavonoides y fenoles. Te invito a que mires este video hasta el final y que me digas a cuantas personas ayudarás compartiendo esta información tan importante. Ahora conoce cuáles son los beneficios del té de hojas de mango. Aprovecha toda esta información, ya que pocas personas saben esto. Número 1. Elimina toxinas del cuerpo. Las hojas de mango pueden acelerar la desintoxicación del cuerpo, la eliminación del exceso de agua y sodio, ayudando al hígado a eliminar las toxinas del cuerpo. Número 2. Elimina los cálculos renales. Debido a las propiedades diuréticas, ayuda a eliminar los cálculos renales y los cálculos biliares. Número 3. Sirve para tratar la diabetes. La hoja de mango es muy útil en el tratamiento de la diabetes, ya que contiene tianinos llamados antocianinas, que ayudan en el tratamiento natural de la diabetes. Número 4. Lucha contra los parásitos. La hoja de mango tiene la capacidad de combatir los parásitos a través de sus propiedades antimicrobianas, que ayudan a la eliminación de estos gusanos. Número 5. Alivia síntomas de ansiedad. Para las personas que sufren de inquietud debido a la ansiedad, la hoja de mango proporciona un alivio significativo como un buen remedio casero. Número 6. Soluciona problemas de garganta. Si padeces de hipo o problemas de garganta, el té de hoja de mango es un buen remedio casero para tratar esas condiciones. Número 7. Sirve como espectorante. La hoja de mango contiene propiedades espectorantes. Esta es una excelente manera de liberar la flema que se ha depositado firmemente dentro de las vías respiratorias. Número 8. Trata los resfriados. El té de hoja de mango reduce la gravedad de los síntomas del resfriado y actúa como un antihistamínico eficaz que disminuye los efectos desagradables del resfriado común, incluso la inflamación. Número 9. Alivia problemas respiratorios. La hoja de mango es buena para todo tipo de problemas respiratorios. Es especialmente útil para personas que sufren de resfriado, bronquitis y asma. Número 10. Reduce la presión arterial. La hoja de mango disminuye la presión arterial y disminuye la probabilidad de hipertensión, así como problemas de salud graves que pueden acompañar a la presión arterial alta. Ahora conozcamos cómo preparar el té de hojas de mango. Ingredientes. 4 hojas de mango frescas. 1 litro de agua. Preparación. Pon el agua a hervir en una olla. Luego agrega las hojas de mango y déjala a hervir por unos 5 minutos. Por último, apague el fuego y cuale la infusión. Ve a entibiar. Esta infusión se toma a lo largo del mismo día de su preparación. De esa manera evitará que se pierdan todos sus beneficios. Si te gustó el video, dale like y dime a cuántas personas le compartiste esta información. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me des emojis de 4 balones en los comentarios para saber que viste el video completo y en el caso de que no te guste comentar. A continuación aparecerán dos videos muy valiosos para que lejas uno de ellos y así continúes navegando en todo el contenido que tenemos para ti. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.